La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Me la estoy mirando? Digo... Entonces, ¿cómo sabemos que estamos? ¿Lo sabremos al final? Al final, sí. Vamos a ver si estamos a la altura. Ok. Laura López, Clemos López y Elena Trujillo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos con ustedes, como siempre, en este espacio. Somos psicoanalistas de Grupo Cero en formación continua. y en este espacio, bueno, pues intentando que sea un lugar para poder hablar. ¿Y de qué hablamos hoy, precisamente? Ah, superinteresante, superinteresante. ¿Ah, sí? Sí. ¿No has escuchado, Laura? No, no lo he escuchado. Hay un problema de sonido. Me parece que hay un problema de sonido. Bueno, Elena, no dejes así caer el suspense tanto tiempo. Si es que este es tu tema, Clemos. ¿Ah, sí? Mi tema. El cine y el papel de la mujer. No. No me lances eso así. Aquí lo ha puesto Laura. Dijimos que le echamos la culpa de lo que pasaba en este programa. ¿Ves? Ya estáis. Ya estáis acusando aquí. Pues, eh, el papel de la mujer en el cine. Bueno, yo empezaría por preguntar si, eh, ¿dónde está la mujer, no? ¿Qué quiere decir mujer? En el sentido de que hay mujeres que trabajan en el cine, pero que son pocas mujeres. No solamente por la cantidad, sino que son mujeres que simulan ser como un hombre para poder dirigir una película. Para, digo, que no sabemos si realmente es una mujer la que hace la película. Si hablamos de realizadora. Pues, a nivel histórico, es cierto que está la historia de Alice Guy. Alice Guy, que era una francesa que trabajaba en los estudios Gommot. Los estudios Gommot, en aquel entonces, al principio del siglo pasado, era un estudio de fotografía. Y ellos compraron, fueron los primeros en tener la máquina de los hermanos Flumier, que retransmitía imágenes, digamos que en lugar de ser una foto y otra foto, pues eran un montón de fotos. Que podían presentar el movimiento. Y entonces, a partir de ahí, ella, que era una secretaria, creo, en Gommot, pues dijo, pero con esto podemos hacer historias. Y por ahí las secretarias se creen que no sirven para nada. Y entonces, ahí, ella agarró la máquina y empezó a grabar, y empezó a grabar, y empezó a grabar. Y hizo un montón. Además, es interesante, bueno, en YouTube hay muchas películas de ella que no son exactamente películas. Por ejemplo, se puede ver imágenes de España, al principio del siglo pasado, de España, de Madrid, se fue también a Andalucía. Se ven vídeos donde ella iba con la cámara al hombro, parece. Y se ponía a grabar con la cámara, y que la gente, se ve que los españoles se preparaban bien, porque estaba la cámara, iba a ser un documento histórico, se ven que están súper bien arreglados, y otras escenas que son más populares, sin preparación. Y que ella grabó, hizo unas 600 películas. Un montón. Entonces, claro, es decir, que hizo la misma cantidad, o casi la misma cantidad, por el que se llama Melies, que Melies, ahí sí que es un hombre que está reconocido como iniciador de un montón de prácticas cinematográficas, ha inventado un montón de efectos en el cine. Pero que ella está poco publicitada, vamos a decir, sino olvidada en la historia del cine, cuando fue realmente ella. Además, Melies se quemó la mayoría de sus películas, que eran muy pocas. Se quemaron muchas, pero ella no, porque ella se fue a Estados Unidos, se casó con un americano, que sostuvo su trabajo, y ella siguió trabajando. Es decir, que las 600 películas que ella hizo, están conservadas, existen. Luego dice Clemón que le ha metido en un apudo. Bueno, pero que, no sé si es correcto todo lo que digo. Habría que chequear, ver si realmente es así, o solamente es un recuerdo ahí, un poco deformado, como todos los recuerdos. Hay que ver. Y llevándonos a la actualidad, ¿qué opináis, por ejemplo, de los discursos que se están escuchando en Hollywood, de las reivindicaciones? ¿Crees que eso realmente funciona? ¿O que hay una llamada de atención? Pero viste que hoy lo que ha salido, incluso en uno de los periódicos que no me gustan nada, ha salido una información que dice que en una película, que no me acuerdo el nombre, Paul Newman, en 1998, dio una parte de su salario a Susan Shalandon, que es ella que acaba de revelar esa información, para que los dos ganasen lo mismo. Es decir, que frente a la desigualdad, él tuvo un acto y entonces ella está reivindicando, ha sido informando, digamos, que hay hombres que también quieren la igualdad, esa famosa igualdad. Cuando sabemos que en el cine, y sobre todo en 1998, pues Paul Newman tenía un caché bastante mayor que ella. Que no es que ella ganaba menos porque era una mujer, sino que... Y también habrá mujeres... Sí. Creo que también habrá mujeres que ganen más que los hombres porque tienen otro caché diferente, ¿no? Total, que eso es una cosa que yo no sé si tiene mucho que ver con lo de la igualdad o pagar menos a una mujer. Es decir, y ahora Susan Shalandon debe tener un caché bastante, como tú dices, mayor que muchos hombres. Que hay que llegar, que yo no sé si... Pero bueno, es para contrarrestar un poco lo que decías antes, ¿no? Que dicen que hay mujeres, muchas mujeres que están denunciando, digamos, actitudes que a ellas no les parece conveniente, de ciertos hombres, que incluso no se sabe a algunos cómo les están machacando, por no haber sabido responder frente a la posición del hombre que le mete mano, que le hace un piropo, que le dice algo, ella no responde y ahora lo denuncia. Es rarísimo. Pero bueno, vemos que Susan Shalandon ha tomado otra actitud, sino que ha subrayado la acción de un hombre totalmente diferente y eso para... no vamos a hacer la guerra con los hombres, por favor, ya hay bastantes guerras. Por la economía, que parece que el petróleo y todas esas cosas, ¿no? Que tienen un valor impresionante en cuanto a la diferencia de los sexos. No. Es que yo creo que también debe hacer mal, ¿no? Esas mujeres que están apuntando así hacia los hombres, que están apuntando para arruinar la carrera de hombres, porque aparentemente, yo no sé exactamente lo que pasa, porque solamente leo los periódicos, no voy mucho más lejos. Pero que... Claro, es que luego habría que ver que cada persona, cada situación es diferente y que no se puede generalizar algo que no sé si es la tópica o lo común. Sí, pero si yo pensaba directamente es decir que esas mujeres que han actuado en contra, ¿no? Que es como se han juntado unas cuantas y han machacado a un hombre y el hombre ya no lo quieren ni ver por ahí, ni ver por ahí ya le van a arruinar. Bueno, fíjate, hablábamos el otro día de que nos cuesta reunirnos en base a un objetivo. Ahí varias mujeres se han reunido en base al objetivo de destruir a un hombre. Es un objetivo muy corto. Sí, pero ¿cómo van a salir? Es decir, que yo me digo, si nosotras hacemos eso, ¿cómo después tenemos repercusiones? Es decir, psíquicas, repercusiones, es decir, tanta maldad. Bueno, como los gobernantes que están lanzando guerras por ahí, que tampoco van a estar... Que no van a conseguir nada de destruir a ese hombre, pero hay otros hombres, que no es esa la lucha. La lucha es que la mujer deje de ser un objeto, pero ella quiere dejar de ser un objeto. No lo sabemos por eso. Quiere ser un objeto respetado. Un objeto que dicen, no me toques, soy una porcelana, una porcelana en el estantería. Pero cómprame el collar de diamantes. No, que somos un poco raras, somos realmente raras. Y... No, digo, cuando nos colocamos como objetos, son... Pero bueno, algo... El psicoanálisis nos hace bien, eso es cierto. Nos da un pequeño tirón de oreja y dice, señorita, deje de pensar en lo que le falta y empieza a trabajar un poquito. A mí me lo dice y yo sufro mucho y tengo que trabajar. Así que Elena se pone a trabajar. Muy bien, Elena. Bueno, nos pueden consultar en lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com Elena, tenemos otra consulta que nos ha llegado de Guillermo. Sí, Guillermo nos ha escrito, no es un niño, no sé por qué pongo esta voz de niño. Guillermo, hola, soy Guillermo. Escucho su programa con mucho interés y quiero contestarles a una pregunta que ustedes me hicieron el otro día, aunque no sabían que me lo hacían. Guillermo, ¿por qué eres tan egoísta y siempre piensas en tu placer? Y yo me pregunté, ¿es verdad? ¿Por qué siempre pienso en mi placer? ¿Y el placer para qué sirve si luego hay que volver a empezar? Y Guillermo nos explica eso, que por qué esa ocupación en las... Ocuparse del placer cuando estas chicas aquí, estas mujeres, estas psicoanalistas nos están diciendo que el verdadero camino humano es el trabajo. Es aquello que se separa de nuestra satisfacción más básica y se pone en el mundo. ¿Por qué uno vive engañado con eso? Bueno, no es fácil denunciar. Tentar por el principio de placer, ¿no? Porque uno se deja tentar. Principio de placer. Pero es como los niños, ¿no? En la evolución psicosexual. Que es... Tiene que renunciar a esas funciones, o ese principio de placer más básico en pos de perder el amor de los papás. Ahí va renunciando y va estableciendo un goce que aunque tenga que esperar, sabe que va a ser mayor. Pero claro, eso, si no hace un trabajo psicoanalítico, es que es muy difícil. Porque es como una maduración, pero en un plano inconsciente. No es algo que uno vaya a aprender desde fuera, sino que necesita de, bueno, de una conversación con un psicoanalista, ¿no? Unos pastos y un determinado lugar para poder sustituir un goce por otro. Que hicimos las cosas así muy fáciles, pero es algo más complejo. Leía el texto sobre psicoterapia de Simon Freud que indica, por un lado, que los médicos de la época, y hoy en día sigue pasando lo mismo, a veces valoran así muy a la ligera como el proceso psicoterapéutico que como si fuera solo unas pocas palabras que uno dice, escuchar un poco al paciente y eso ya le hace bien, ¿no? Como si no fuera un riguroso método científico y una formación muy exigente en el profesional. Y indicaba en ese texto, pues, que el psicoanálisis no está hecho para todo el mundo. Es decir, que el paciente, la persona que se quiera psicoanalizar, también tiene que reunir unos requisitos. Es decir, que va a ser un trabajo para él que tiene que desear ese trabajo y ese cambio. Que los beneficios son secundarios, esos de la cura, de curarme de estos síntomas que tengo. Eso es un beneficio extraordinario. No es el objetivo principal. El objetivo principal del psicoanálisis o el efecto principal va a ser que va a restablecer la energía psíquica que se ha puesto en muchas personas en fantasías, que se ha apartado de la realidad, que se ha ocupado de ese placer, como tú dices, Laura, que era un proceso infantil, inmediato, buscarlo inmediato, buscar eso que es más principiante para uno, pero que seguir avanzando en el desarrollo como persona va a tener la exigencia de separarnos de nosotros mismos, de esas exigencias de la vida, donde tenemos que poner nuestra energía en proyectos, en relaciones, que parece que no obtenemos satisfacción, pero es que es una satisfacción que requiere un tiempo para conseguirse, que el resultado va a venir después, que ya no nos tienen que interesar tanto el resultado porque el beneficio en sí va a ser el uso de esa energía psíquica en el exterior, en la realidad, en el amor a los otros. Entonces me pareció interesante reflexión porque a veces el paciente, entre comillas que dice ser paciente, lo que viene es hágamelo usted, doctor, que yo quiero hacer esto, pero con una actitud pasiva y sin estar dispuesto a hacer nada para tener otra visión de la vida. Quiero ser el mismo pero sin esto y eso pues no puede ser, es un paciente que no puede ser paciente. Uno tiene que decir tengo que abandonar lo que soy para ser otra persona, para ser otros pensamientos, para leerme otros libros, para tener otros amores y si no estoy dispuesto a eso, ¿cómo voy a psicoanalizarme? Soy un ser hermético que solo quiero que usted me quite esta cosita que me molesta. Bueno, que cada uno utilice, digamos, un instrumento, es un instrumento que está al alcance de todos y que cada uno lo va a utilizar en la medida y además después uno puede llegar también a modificar sus ideas, es decir, que empieza su psicoanálisis porque tiene alguna molestia, algún obstáculo para realizar ciertas cosas en su vida, en general en el campo sexual y después termina queriendo avanzar en eso, es decir, que a priori el psicoanálisis está al alcance de cualquier hablante, de cualquiera que acepte pactar y hablar. Es que claro, luego vas ampliando tu mundo y te vas dando cuenta que hay otras cosas que se te muestran interesantes y las que uno se anima a tener. Es que uno va siendo otro, pero eso, tiene que estar dispuesto a confiar en las indicaciones del psicoanalista, a seguir esas reglas de ese juego, entre comillas, pero tiene que estar dispuesto a comprar ese billete para ese viaje, porque uno viene y dice, ah, yo puedo dedicar ese tiempo a mi estimulada, hoy me voy a ir a pasear, o, no, perdón, si usted no pone la carne en el asador, pues no se va a asar la carne. lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com que pueden seguir consultándonos, escribiéndonos, comentándonos. Qué sonrisa más bonita pone Clemence cuando dice el correo electrónico porque es que le encanta que lleguen consultas y al correo le encanta. Entonces, eso, que escriban nos. Laura, seguimos el programa próximo día. Claro que sí, muy bien. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos y a todas. Sí, yo no lo dudo, tú eres imprescindible. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto estará yo. ¡Suscríbete al canal! En estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¿Cómo dealt con la textura ¿Vale estás con lasаны? ¿Connot era sensible con la textura ¿Vale estás con la grabación? No?